Aplausos 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡No me lo buscamos! ¡Un rato! Esta canción que tengo que hacer es ha sido un descargo porque es una canción de las esponitas Diego que son las que ya han sido menaceadas en esta canción y ellas vinieron a traerla yo me la atendí en un momento hace tiempo yo hacía ya pues casi un año que no había cantado nada ¿me entienden? me puse emocionada y me he aprendido para ustedes y les doy las gracias nuevamente por este recibimiento y estos aplausos ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a mí! ¡Istos no son los que ya no han tenido y podáis a todos un gran para poder! ¡Así y así! ¡Gracias! ¡Estos no son los que ya no han tenido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!